Luchar, persistir e insistir por los sentimientos En estas tres palabras se basa la nueva producción de King Dante Quien gracias a ellos ha logrado sobresalir dentro del género urbano Sus creaciones musicales se han convertido en melodías apetecidas por los jóvenes Y precisamente el aspecto sonoro de sus obras va acompañado de una campaña social King Dante en este momento se encuentra promocionando el tema Me cansé de rogarte Que es el segundo sencillo promocional de Tácticas de Seducción Que es mi álbum que estamos trabajando Dedicado obviamente para todas esas personas que están detrás de alguien Que no les muestra interés así que es el momento de decir no vamos a rogarle a nadie Y vamos a darnos la posición que nosotros nos merecemos Ahorita venimos con una propuesta diferente ya que grabamos dos Digámoslo así dos aspectos distintos de la vida del artista Que es la persona y el personaje Lo grabamos en la ciudad de Jamundí, estuvimos que de las 7 de la mañana hasta las 11 y media de la noche Con mi productor Chabal Atómico, la parte musical y la modelo Dana Charria La música, su mayor pasión, va de la mano con una iniciativa social que lidera Enfocada a los jóvenes de nuestra sociedad Con sus letras expresan mensajes para capacitar y crear un sentido de conciencia Sobre el sexo en los adolescentes Varias entidades han creído en esta campaña y con su ayuda benefician a la comunidad Kingdante sigue haciendo la campaña social sobre el sexo no es un juego He tenido la oportunidad de visitar varios colegios ya sea públicos obviamente o privados Hemos tenido una gran acogida Digamos que la campaña empezó a tomar fuerza Ya que se dieron cuenta que nosotros los artistas del género urbano podemos hacer cosas muy distintas Así que vengo muy muy de la mano lo que es las campañas sociales A lo que son por ejemplo las campañas sobre el matoneo Que igualmente estoy empezando a liderar una campaña con la policía nacional Bajo el sello de sus composiciones Kingdante promete convertir ese sencillo en un éxito nacional La canción se desprende de su álbum Tácticas de Seducción Una producción de fusiones en donde expone sus sentimientos Construye sus sueños y proyecta su misión Oye, sería interesante que...